¡Hey! ¿Qué tal mis amigos? De Veando en Forma, les doy la bienvenida a un nuevo video. Espero que ya todos se encuentren muy muy bien. Hoy me voy a poner al día con un video pendiente, un video que les anuncié el año pasado y no lo había sacado, de cómo ustedes pueden sacar la visa para los Estados Unidos acá desde Malta, la visa de turista. Así que este año yo saqué la visa, hice todo el proceso y les voy a contar ustedes cómo pueden aplicar y sacar la visa. Miren ustedes, más o menos así es como se ve la visa. Hoy les voy a contar requisitos, el costo, el paso a paso de cómo lo deben hacer. Les voy a poner los links también para que vayan directamente y apliquen. Todo lo vamos a hablar acá en este video, así que quédense nada hasta el final. De igual forma, no olviden suscribirse a este canal, seguirme en todas las redes sociales. Acá debajo del video, revisen también que es a mi WhatsApp si necesitan contactarme y más información hay. Así que empecemos ya mismo. Bueno, antes que nada es importante mencionarles desde el principio que esto aplica para los que son residentes acá en Malta. Si ustedes tienen el Word Permit del ID, ustedes pueden aplicar a esta visa acá desde Malta. Hay que ser residentes malteces, no como turistas. Ustedes como turistas acá no pueden sacar la visa para Estados Unidos. Tener un pasaporte que tenga vigencia todavía al menos seis meses. Listo, un pasaporte que todavía se puede usar y que esté activo. Una foto que acá debajo del video van a encontrar el link para que vayan y miren todos los detalles de cómo debe ser esa foto para el formulario. Y también obviamente llenar el formulario de 160 para una visa B1 o B2 de turista que esto lo pueden hacer online, lo pueden hacer por internet. Que va más adelante les voy a decir cómo se hace. Tener 185 euros que es el precio lo que vale sacar la visa. Personalmente les voy a decir lo primero. Para mí lo que yo considero el primer requisito es revisar ustedes el perfil que tengan. Si ustedes ya llevan un tiempo acá en Malta y pueden justificarte que ustedes pueden ir a los Estados Unidos como turistas y volver acá, es el momento de aplicar. Si usted lleva menos de un año, yo no les recomiendo que aplique porque es muy poco tiempo para demostrarte que usted ya tiene una vida estable acá en Malta. Eso es lo que deben demostrarte que ustedes tienen una vida acá estable en Malta. ¿Cómo lo pueden hacer? Demostrarte que tienen un trabajo estable, que tienen un salario, que tienen una cuenta bancaria, que tienen ahorros, que tienen de pronto un vehículo o algún bien acá en Malta. Tener pareja europea, por ejemplo, eso les va a dar un plus. Les va a ayudar muchísimo para que se las aprueben. Y obviamente no es un requisito que esté escrito en algún lado, pero yo les recomiendo que sepan hablar inglés. No perfectamente, pero que sí se desenvuelvan. Porque si ustedes viven acá en Malta, si están diciendo que tienen una vida acá estable en Malta, es porque seguramente ya hablan inglés. O sea, hoy en día el que no hable inglés acá en Malta, seguramente es porque no está estable. Entonces, importante eso. La entrevista será en inglés, obviamente. Y aunque sí es verdad que algunas personas hablan español allá en la embajada, yo no les recomiendo que hablen español allá. Ni que vayan a llevar a alguien que les traduzca porque, como les digo, ustedes van a demostrar de que ya tienen una vida acá estable. ¿Cómo ustedes van a tener una vida estable si no hablan inglés en Malta hoy en día? Imposible. Como segundo paso, yo les recomiendo que revisen muy bien el motivo del viaje. Analicen y tengan claro en su mente cuál va a ser su itinerario, qué ciudades en Estados Unidos van a visitar, por cuántos días, con quién van a viajar, en qué temporada, qué dirección. O sea, específicamente a qué estado van a llegar, a qué hotel podrían llegar ustedes. ¿Qué quieren conocer? Si quieren visitar algunas atracciones, algunos sitios turísticos. O de lo contrario, si de pronto van a atender alguna conferencia, alguna capacitación, entrenamiento. Si de pronto tienen un concierto, si quieren asistir a un concierto o si tienen alguna competencia. Si van a visitar familiares, amigos, su pareja, etcétera, etcétera. De verdad que hay muchísimos motivos por los cuales ustedes pueden aplicar. No solamente como ir a visitar los parques de Orlando. Esa respuesta ya está mandada a recoger. Eso lo van a tener acá en su mente. Ya van a tener todo el itinerario establecido y van a responder solamente lo que les vayan preguntando. Si no vayan a dar información extra que no se necesite, que de pronto los va a hacer poner a ustedes nerviosos. Nada de eso. ¿Listo? Y bueno, ya cuando ustedes ya definan todo eso, ya pueden empezar a diligenciar el formulario. Acá debajo del video está el link. Ustedes mismos pueden entrar directamente y diligenciarlo. Lo que yo hice fue seguir un tutorial en YouTube y paso a paso, con calma, con tiempo, teniendo todo previamente anotado en un papel. Como la dirección, a dónde iba a llegar, las fechas, todo eso. El número, el pasaporte, documento, residencia acá en Malta, etcétera, etcétera. Yo recogí toda la información y ya cuando estaba sentado y empecé a llenar el formulario, empecé con calma a diligenciar. ¿Qué les recomiendo? Tengan paciencia con la página porque se cae. Si ustedes, por ejemplo, van y abren el tutorial en YouTube o abren otra página para buscar información, la página se puede caer. Sin embargo, muy importante, lo primero es que ustedes guarden el número del formulario y pronto empiezan. Que en dado caso se caiga la página, ustedes pueden volverlo a abrir. No se preocupen, no se agustien, no panic, que ahí está todavía su información guardada. Pero sí, digamos que es un poquito, hay que tenerle paciencia, digámoslo así. ¿Listo? Por ejemplo, diligencien el formulario en un computador porque va a ser más fácil para llenar todos los espacios, para poderse desplazar y para, por ejemplo, adjuntar la foto. Que esa la tienen que poner ahí digitalmente. Ya ustedes enviaron su solicitud, su formulario fue diligenciado y enviado. Ahora ustedes lo que deben hacer es generar una cita. Para generar la cita, ustedes tienen que enviar un correo electrónico que acá debajo también les voy a poner el correo electrónico de la Embajada Americana solicitando una cita. A mí me la dieron en dos meses. Después de haber enviado el formulario, me la dieron para dos meses. ¿Listo? Entonces más o menos está tardando dos, tres meses. Se me hace que es un tiempo prudente, un tiempo normal. Bueno, se llegó el día de la entrevista. Yo les recomiendo que vuelvan, impriman todo el formulario, todo lo que les arrojó la página, imprímanlo. Lleven todas las pruebas del viaje, lo que tengan. O sea, obviamente a estas alturas del viaje, obviamente a mí se me olvidó mencionar, no vayan a comprar nada, no vayan a reservar nada hasta no tener su visa aprobada. ¿Sí? No se sabe si la prueben, si la rechacen. Aparte de todos estos tips, recomendaciones, información que les estoy dando, a veces también es suerte. Entonces, no vayan a reservar vuelos ni nada. Cuando les digo que preparen muy bien su itinerario y todo eso es porque ustedes ya lo crearon, ¿sí? Ya lo imaginaron, ya lo tienen, listo, ¿sí? Pero hasta no tener la visa, no vayan a comprar nada. Ya les llegó el día de la entrevista. Madruguen, lleguen muy puntuales. Esperan allá afuera, la embajada de Centaali. Acá debajo también les voy a poner la dirección para que ustedes la tengan ahí a mano. Lleven todo en su carpetica, todos los documentos. Por ejemplo, el nombre del hotel donde posiblemente se puedan quedar. Si es una conferencia, pues lleven el formulario de la invitación. Si es un van a una boda, por ejemplo, algún amigo o alguna fiesta, algún concierto. Lleven los tiquetes si lo tienen o información del evento. Lleven los pay list del trabajo. Lleven el contrato del arrendamiento. Lleven un extracto bancario. Lleven su ID card. Todo esto porque pueda que lo pregunten. Fundamental la presentación personal. Irse bien arreglados como si fueran a una entrevista de trabajo. Les recomiendo que mientras ustedes estén haciendo la fila ya, eviten hablar con las personas alrededor. Ustedes concentrados en su trámite. Concentrados en su diligencia. Porque yo noté ese día que varias personas llegan. Y eso pasa mucho con nosotros los colombianos. Que llegamos y empezamos a hablar con uno o con el otro. Usted también es colombiano, no sé qué. Empiezan a hablar y resulta que cada quien tiene su estatus. Cada quien tiene su objetivo. Y a ustedes lo ven allá hablando con la otra persona. Y a la otra persona se la rechazan. Pues ellos van a pensar que ustedes son amigos o no sé. Se la rechazan a ambos. Así que nada, ustedes eviten todas estas confusiones, malentendidos. Ese día no les van a permitir entrar a las maletas. Hay seguridad allá. Así que solamente pueden llevar su carpeta con su documento y ya. Ese día de la entrevista hacen el pago. Lleven los 185 euros en cash, en efectivo. Porque las tarjetas cuando yo fui no las estaban recibiendo. Entonces es importante llevar el efectivo. Imagínense ustedes estando allá y que no tengan efectivo. Perder la cita, perder todo. Es un salón grande. Allá ustedes primero pasan y pagan. Después vuelven a la silla, esperan un momento. Y después lo llaman para la entrevista. Es un salón grande. Se escucha todo lo que le están preguntando. Todo el mundo se da cuenta. No se pongan nerviosos. Vayan allá al frente de la persona. Sonrían y contesten solamente lo que les pregunten. Cuando ustedes automáticamente le retienen el pasaporte. Y le dicen venga el próximo viernes por el pasaporte. Es porque ya fue aprobada. Ya ustedes pueden... Ya tienen visa. Si tienen alguna duda, alguna pregunta. No olviden contactarse conmigo. Acá debajo del video está mi WhatsApp. Para cualquier consultoría, asesoría. Si necesitan contestar los cursos de inglés. También me pueden escribir ahí. Amigos. Ah, bueno. Lo último también casi que se me pasa. Esta visa la dan por 10 años. Entonces pues se tienen 10 años para ir a los Estados Unidos. Y ya eso era todo. Creo que no se me escapó nada. Ya no les quito más tiempo. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.